Hola, en este video te voy a dar mi opinión de este lápiz labial revitalizante Armandu Pre. Color, volumen y suavidad. Dejan un delicado brillo en tus labios, con esferas de ácido y alurónico que favorecen la apariencia de volumen en tus labios. Precio 50 de campaña 10, por lo regular están en 70 pesos. Te dejo el video de cómo me fue a lo largo del día y regreso para darte mi opinión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!